Buenos días, buenos días, buenas tardes para quien nos esté viendo en algún momento de la jornada, aunque en este momento en vivo son las, bueno, dependiendo desde dónde nos estén viendo porque esta transmisión se hace desde la Ciudad de México, pero Gustavo está en Boston y Fortunato está en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, buenos días, buenas tardes, poco importa, lo importante es que estamos aquí juntos en una sesión más de nuestro Seminario Internacional sobre Sociología de las Religiones, que como saben estamos coordinando con Gustavo Morelo de Boston College, y yo, José Suárez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y como hemos venido haciendo durante este tiempo, tenemos el grato y el momento y el privilegio en realidad de poder conversar con colegas, con amigos, que han hecho una serie de cosas súper interesantes en el ámbito de la Sociología de las Religiones en América Latina. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Fortunato Malimachi. Fortunato Malimachi, pues presentar a un autor como Fortunato es complejo porque se cruzan las memorias y se cruzan las lecturas y se cruzan las trayectorias y se cruza una obra grande de Fortunato. Es solamente cuantas cositas por ahí, más o menos formales, y algunas cuantas cositas personales. Lo Fortunato, en términos formales, digamos, como habría que presentarlo muy protocolarmente, es lo siguiente, es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Estudios Franco-Argentino de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Conicet de Argentina, y sus temas de trabajo son la sociología histórica del catolicismo, grupos religiosos en sectores populares, pobreza y políticas sociales. Eso de manera muy formal, que la van a encontrar por varios lados. Pero bueno, Fortunato tiene una obra muy grande que ha consistido en distintas facetas. Yo creo que, bueno, por supuesto es un especialista del catolicismo, pero ha tenido, su trayectoria tiene como que varias partes. Una parte absolutamente científica, digamos, con todos sus aportes que nos va a platicar ahora, que han girado de manera dominante alrededor del catolicismo, con obras colectivas, obras personales, artículos científicos, en fin, con toda una trayectoria con una serie de textos ricos y muy sugerentes. Tiene también una parte de la gestión en la sociología allá en Buenos Aires. De hecho, fue decano, como decíamos, de la Facultad de Ciencias Sociales en Buenos Aires. Y a la vez tiene una parte latinoamericana y mundial alrededor de la cuestión de la vinculación de los cientistas sociales de la religión. Ha participado en distintos grupos de asociaciones, impulsando siempre la reflexión, la discusión colectiva sobre la cuestión de la religión latinoamericana. Entonces, un gusto, Fortunato, que estés con nosotros. Yo, la primera vez que conocí a Fortunato, ha debido tener él más o menos mi edad. Y yo habré tenido unos veintitantos cuando era en uno de los primeros encuentros de Ceila, allá en el 93, si no estoy mal, en Sao Paulo. Y, generoso como es, me invitó a Buenos Aires y me consiguió en Buenos Aires. Yo tenía veintitantos años. Me consiguió en Buenos Aires dónde alojarme, con quién charlar, a quién conocer, en fin. Y desde ese momento, desde mis veintitantos años hasta ahora, que estoy en los cincuentas, siempre Fortunato ha aparecido, sea en lectura, sea en encuentros, sea en cafés, y siempre con una palabra inteligente, interesante, cálida y amorosa con nosotros, y siempre nos va ayudando y guiando. Es una generosidad enorme. Entonces, querido Fortunato, un gusto que estés aquí con nosotros. Y es Gustavo quien va a hacer, digamos, toda la comisión del programa. Yo voy a participar en algunos momentos puntuales. Entonces, Gustavo, por favor. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido, Fortunato, a esto. Yo agrego lo que dice Hugo, que Fortunato ha sido mi director de tesis, así que hay una deuda enorme también ahí en eso, en temas de mentor. Pero empecemos a conversar, Fortunato, si te parece, y contanos un poco tu origen, quiénes fueron tus mentores, la capacitación que hiciste, cómo llegaste a la sociología y a la religión. Bueno, mi origen es un origen de estudiante en la Argentina, en la universidad pública, gratuita. Mis padres eran trabajadores en Bahía Blanca, con siempre una militancia social en el mundo cristiano, en los movimientos cristianos y política desde el Vamos también. Y eso me llevó a estudiar ingeniería química en Bahía Blanca hasta que, bueno, con la dictadura, antes, previo a la dictadura, que comenzaron a asesinar a unos cuantos compañeros y compañeras, 74, 75. Fuimos a vivir al Perú, ahí a participar en todo el mundo de los movimientos llamados especializados en aquella época y Gustavo Gutiérrez y todo ese mundo en Perú y un mundo latinoamericano a recorrer del 75 al 78 recorriendo casi todos los países de América Latina. Tratando siempre de comprender, conocer ese vínculo entre la política y la religión que había sido y sigue siendo uno de los motivos principales. En Perú estuvimos un tiempo detenidos y ahí hubo un fuerte apoyo solidario de la Iglesia Católica Ponoana y estar metido en esos mundos también nos llevó a recorrer casi bastantes países de América Latina. Siempre recuerdo los inicios previos a lo que fue la revolución en Nicaragua o a la represión que había en Bolivia, en Brasil, ir a Chile varias veces, estar ahí, siempre con esa idea, qué pasaba, ¿no? Y del 78 al 84, siguiendo en ese mundo católico de los movimientos, iba a un equipo internacional en Francia y ahí descubrí el África, casi cinco años viajando por el África. Y ahí era la pregunta, qué distinto que es todo, ¿no? Qué distinto era lo que uno pensaba, las transformaciones, los cambios sociales, las iglesias, las revoluciones, a partir de estar metido en estos espacios. Entonces, estando en Francia, ya un poco más tranquilo, ya con dos hijas, que siempre se acuerdan de José porque era un gran y alta persona que venía a la casa nuestra cuando nuestras hijas eran chicas, siempre nos acordamos de Hugo. Y bueno, y ahí era en Francia, yo ya estudié ingeniería química, no podía seguir ingeniería química, había que estar todo el día, no se podía. Y un día, por esas casualidades, yo creo mucho, no digo las casualidades, pero bueno, en cómo la vida te va llevando si uno tiene ganas de vivirla, ganas de profundizar. Tenía un amigo, un profesor, también exilado, me dice, ¿por qué no te pones a estudiar? Sí, ciencias sociales, en la Ecole, solo te van a pedir que formes un papel que diga que fuiste alumno ahí en la Universidad de Bahía Blanca, firmé. Voy a ver qué estudiar y me encuentro con un amigo, gran amigo hasta el día de hoy, Rodolfo de Ruz. Un cura, jesuita, ni sabía. Yo, ¿qué querés? Y sí, uy, te recomiendo un fulano que es central, Emil Pula, tenés que venir con él. Y los demás, no, los demás, la Pierre Bourdieu, Turento, pero esos tipos son raritos, mejor vení con este. Y ahí empecé y seguí toda mi vida hasta el último, mirá, tuve la suerte o no, bueno, antes que se muera poder estar con Emil Pula, una persona amable, pero que me hizo hacer algo que yo no tenía, sistematizar algo que para Pula era central, había que hacer la historia de los mundos políticos y religiosos, conocer las personas, estar inmerso y tomar distancia. Ahí él era un poco su idea, continuamente, ¿no? Y que ese mundo era un mundo, el catolicismo, que uno lo había visto. Yo cuando iba a Brasilia, ¿qué tendrá que ver con la Argentina o México? Y cuando te ibas al África, a Ghana, o al Camerún, o a Nigeria, ¿qué tiene que ver una cosa con lo que uno pensaba, no? Entonces, ahí fue, me pareció articular con él mucho, y entonces idea que había que modelar. Siempre me acuerdo que dijo, el único, el único que te puede ayudar en el largo plazo es Stroel. ¿Quién es Stroel? Decía yo, imagínate, casi conocí un poco más a Weber por ahí. Dice, no, no, el único, el único que se tomó el trabajo de hacer en el largo plazo, tratar de comprender en el largo plazo el cristianismo fue él, ¿y por qué era esto? Dice, desconfiar de todos los tipos que analizan sin tener una mirada histórica, de largo plazo, porque si no, no sirve. Y esa otra idea, que siempre, siempre me impactó, dice, porque los sociólogos conocen lo que se muere, pero no conocen lo que están haciendo. ¿Ustedes creen que todo se está acabando? Que todo se está acabando, que todo... Bien. He ahí mi primera aproximación, entonces, a ese grupo, a investigar. Lecol tenía en aquel momento un modelo bastante interesante. Yo no podía hacer una carrera, yo no era sociólogo. Entonces, entrar a Lecol, gracias a estos amigos, me dijeron, no, hacé el diploma de Lecol, después hacé la maestría, después hacé el doctorado, que fue lo que hice. Y al volver en el 85 en la Argentina, bueno, ya casi venía con un doctorado. Nuestras academias son bastantes cholulas. Estudiaste en Francia. Entonces, el primer concurso que me presenté a profesor, gané, me presenté al CONICET también. Y bueno, ya hice todo este camino en el cual casi, insisto, lo principal era como comprender esa diversidad de catolicismo, esa diversidad de experiencias sociales. ¿Qué tendría que ver el movimiento de Angola, el MPLA, con el de Ñeré, el Chama Chama Pinduzzi, con el peronismo o el socialismo? Y ahí una cosa que había aprendido a entrar, ser cuidadoso como uno caracterizaba a las personas, a los procesos, porque uno, tanto que le había puesto adjetivos, o esto que todo avanza hacia, y uno veía que todo puede avanzar hacia el bien o el mal, digo, para hablarlo rápido y pronto. Nada estaba dicho. Y esto a mí me parece que fue central. Nada está dicho. Todo puede ser transformado. Es decir, que el todo y el ese nada no son categorías a tener en cuenta. Y bueno, y a partir de ahí, viniendo a la Argentina, lo que decía Hugo, a mí me pareció fundamental que había que hacer un trabajo en común, un trabajo en equipo, en la universidad, en el CONICET, y que ese trabajo en equipo tenía que, una vez consolidado en un país, rápidamente tenía que abrirse. En el caso de la Argentina, era toda la discusión, ¿qué es la democracia? Cómo sigue, Alfonsín enseguida fue a Brasilio, hay que juntarse con los colegas brasileños. Y bueno, y ahí sale entonces la revista Sociedad y Religión, sale el grupo del CONICET, sale el grupo de la universidad, sale el grupo de hacer la asociación, y sale esa idea de que hay que tener una mirada latinoamericana que nos ayude. Y al mismo tiempo tuvimos suerte también de haber conocido gente en Francia. Yo la conocía mucho, la Daniela Elvieleche, la invité enseguida a venir a Buenos Aires, descubría otros mundos, aunque siempre era más francesa, pero no importa, descubría los mundos, se preguntaba cómo era posible que en Argentina se había esto, cómo una sociedad tan secularizada y al mismo tiempo tan religiosa, y ella después fue la presidenta del Ecole. Entonces ahí, proyectos secos, secos sur, alfa, proyectos de muchísimo dinero, muchísimo dinero que nos sirvió para avanzar. Entonces, llegaron fuerte grupos en el CONICET, y en el CONICET somos casi 20 full time trabajando estos temas. Y me preocupaba lo otro, José, y no, de lo que decíamos, ¿por qué en otros países no se consolidaban grupos? ¿Por qué en los otros países se disolvían? Ahí me parece que jugaba también la experiencia que uno traía, de evitar las fracturas, los homilismos, y que bueno, y que algo había que hacer en aras a ese bien común. Entonces, bueno, casi la mayoría de los trabajos que hicimos era sumando mucha, mucha gente a nivel local, a nivel nacional en Argentina, y muchos becarios, porque si algo se hizo es fortalecer becarios, fortalecer nuevos investigadores, y que ellos fueran consolidando una mirada distinta de hacer sociología, que sí o sí tenía que ser histórica, eso para mí era central, tenía que ser histórica. A unos otros colegas le empezaron a agregar la antropologización de la sociología, pero eso a mí me parecía que venía de por sí, conocer y ir al terreno, escuchar, ver, estar, tomarse su tiempo. Bien, me parecían que eran criterios casi naturales, pero después me di cuenta que no. Y entonces, bueno, eso hizo a nuestro grupo, a las tesis. Yo tenía una preocupación fuerte, ¿no? Al fin y al cabo, si querés, te lo hago rápido, ¿por qué nos habían matado tantos compañeros y compañeras? Cuando Morelo hace su tesis, me acuerdo que me hizo una pregunta, él que a mí me quedó, y ahora estamos recuperándola. Me dijo, pero ¿cómo matan a un cura y no pasa nada? Me dice. Y yo dije, pero es cierto, lo matan a Mujica en el 74. Y todos dijimos, bueno, es así, es lo que viene, es lo que nos toca. ¿Cómo nadie salió a exigir, a pedir, a que se haga justicia? Bueno, al final voy a continuar con esto, porque eso continuamente me dio vuelta, que si había que hacer algo, había que hacerlo. Exigencia académica, exigencia de incidir en las políticas sociales y las políticas públicas, y el hecho en mi caso particular, pero que diría que todos los compañeros y compañeras no tengan la memoria de las víctimas, tendría que estar presente, no por compromiso, sino como manera de construir ciencias sociales. A mí la estancia con Reyes Mate, ya más maduro yo, él más maduro también, con él me ayudó muchísimo a eso, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Fortunato? ¿Te acuerdas? Y la memoria, en el 2016. Me acuerdo que tuve que viajar, como es el CONICET, te da mil dólares por decir que son 100 pesos, en el 2014, no me lo dieron en el 2015, recién me lo dieron al final del 2016, puse dinero, qué sé yo, pero antes de perder, y ahí con Reyes Mate, sí, abrirse al mundo del holocausto, las memorias. Una persona muy cristiana también, y al mismo tiempo sobre los muertos, que yo ahí tenía un poco no tan claro, ¿no? la presencia de los muertos, y que los muertos construyen historia. Entonces, yo había leído de Refilón a Walter Benjamin, pero él es mucho más, la memoria, las víctimas, y no hay política sin la memoria de las víctimas, y él avanzaba más, no hay ciencias sociales sin la memoria de las víctimas, y si no somos capaces de releer la presencia de esas víctimas, seremos incapaces de producir, y ahí venían las víctimas, hasta dónde uno las llevaba para atrás, ¿no? Cada uno, ¿de dónde empezaban esas víctimas? Bueno, eso a mí me impactó mucho, y de hecho, acompañaba esta idea de que uno tenía que estar con las abuelas, las madres, los movimientos, y que eso tenía que ser parte constitutiva de lo que uno hiciera, y para eso, en esto también, para mí es y fue importante, María Laura, mi compañera, nuestras tres hijas, nuestros siete nietos, que bueno, se sumaron, sin decir, pero se sumaron, y se siguen sumando, hasta el día de hoy, así que bueno, eso es un poco agroso, agroso modo, un poco esa, de dónde uno viene, lo que uno quiso hacer, y entonces, participar también en diversas asociaciones, que en el CEILA, Cientistas Sociales de la Religión, y ahí me gustó, me elegía, me eligieron, estar un tiempo, y después tomar distancia, ¿no? dar un tiempo, tomar distancia, porque hay que dejar, las nuevas generaciones, y hoy es lo que está pasando, en el CONICET, yo soy, investigador superior del CONICET, y ya jubilado, la UBA me acaba de hacer, profesor emérito, hace un mes, que también me puso muy contento, porque era también, un reconocimiento, qué sé yo, y bueno, y ahora seguir, luchando, por otros medios. Fortunato, contame un poco, contanos un poco, cuál ha sido, lo que vos consideras, de todo este volumen, de cosas que ha hecho, que Hugo mencionaba un poco, pero si vos tuvieras que decir, bueno, cuáles son tus, tus principales proyectos, los principales trabajos, las cosas que, que si alguien quiere conocer, tu pensamiento, es decir, estos, par de artículos, estos libros, o esta obra, es lo que, este trabajo, este proyecto, es lo más importante. Es cierto que, hay una obra personal, hay una obra colectiva, creo, nosotros partimos, de hacer muchos estudios, al principio, muy antropológicos, sobre grupos católicos, grupos, siempre con los plurales, católicos, evangélicos, para evitar cierto esquematismo, sectarismo, de algunos compañeros, ampliarlo, yo creo que, todos los trabajos que hicimos, primero, eran sobre la pobreza, y segundo, la pobreza, cómo seguía presente, las creencias religiosas, después seguimos, avanzamos, que hacia el mundo de la política, y de la política partidaria, también había, pero, ¿cuál era el problema? Que para descubrirlo, había que cambiar, la metodología de análisis, ir a las trayectorias, y una epistemología, que partiera, de la propia realidad, evitar, repetir conceptos, que eran muy buenos, de los colegas europeos, o norteamericanos, pero que no, que no iban, a mí es el de la excepcionalidad, primero, europea, después la excepcionalidad, yanqui, después la excepcionalidad argentina, con el peronismo, no lo compré nunca, al revés, había que ver un poco, qué tenía de particularidades, entonces, esos trabajos, primero, sobre los nacionalismos, en Argentina, y en América Latina, y cómo ahí había, una presencia de ese católico, estudiar ese catolicismo, en el largo plazo, en ese, en esa triangulación, en esa idea, que pelea contra los comunistas, y pelea contra los liberales, aunque a uno, los hace intrínsecamente perversos, y a otros no, pero bueno, ahí había, que permitía entonces, circular, adentro de esos mundos católicos, y era, y que esa circulación, le permitía a uno decir, uy, qué conservador, pero después qué progresista, y después qué revolucionario, ahí es lo que no había, no, no, no funcionaba así, sino que había que ver, mucho más las continuidades, que había, en esos catolicismos, que uno, después de poner como conservadores, pero, al mismo tiempo, querían otra manera, de entender América Latina, entonces uno ve, lo de, Sandino, ve, el peso de la revolución mexicana, siempre me impresionó, porque la revolución mexicana, no se investiga más en América Latina, la, el, el, cómo decir, cómo influyó, sobre la mentalidad del mundo católico, los rojos, después la revolución española, digo, y esas mismas personas que estaban ahí, había, como algo central, que era un catolicismo, que debía continuamente organizarse, estar presente, y responder, esa era una matriz, a tener en cuenta, y después las otras, no, más espirituales, más de la vida cotidiana, más mariana, pero que estaban en, la idea de Pula, no, cómo pensar el conflicto en un consenso, cómo pensar que había un obispo, como el de la cámara, que estaba con, con el Sheffler, y cómo pensar un Nova, que estaba con un tortolo, y no rompía, entonces, eso me parece que, que ayudó en eso, y después los libros que hicimos, tanto esas monografías, conseguimos en Argentina, y en el resto de América Latina, que no nos servían, solo que se diga que es católico, que es protestante, y sin religión, sino comprender, todas las otras, reflexiones, presencias, en su cotidianeidad, hicimos la del 2008, la del 2019, que no sirvió mucho, y después, bueno, las trabajo ya un poco más, más de eso, de tratar de ver, qué es la modernidad, en América Latina, qué son los grupos católicos, y sobre todo, distinguir mucho, 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 entre lo que hemos llamado, laicidad, o laicidades, y secularizaciones, Argentina es un país, secularizado, como tantos otros, sin embargo, la presencia, el vínculo, entre política y religión, tiene sus características propias, que uno, cuando otros países, también lo encuentra, quiere decir, que no era tanto, que eso iba a ser, y lo otro que sí, y acá termino esta parte, la enorme cantidad, de personas, varones y mujeres, formadas, en ese mundo católico, que van a la, primero, a la política existencial, a la política partidaria, a la política de las ONG, está lleno, ahora, si uno entra, con una metodología, de creyendo, que son espacios, que se enfrentan, no logro, todos los becarios, que tengan que estudiar, el mundo educativo, creen, que los educadores, son laicos, y la iglesia, trae los grupos religiosos, sin ver, que están, mezclados, unos con otros, eso de la mezcla, la intersección, la pluralidad, ver continuidades, me parece, que es el aporte, y uno trata, la mayoría de los libros, o de los artículos, ponerlos, discutir, la gente, que es muy tajante, que se acabó, se terminó, esta es la primera vez, la primera vez, que los pentecostales, hacen política, mentir, hicieran política, sus ancestros, como lo hicieran, los otros, es lo primero, para uno, y acá tengo un tema, cuando uno se hace viejo, todo te dice, bueno, porque vos, sos un viejito, pero no, tomarlo como, manera de comprender, buscar, que antes de uno, hubo otras experiencias, en el caso argentino, hubo otros investigadores, que trataron, que ya parecían, como desde el mundo socialista, del mundo peronista, desde el mundo radical, entonces, trabajar mucho, con historiadores, que copiaban, esta idea, de la laicidad, la laicidad, la laicidad, y por eso, que eran liberales católicos, conservadores católicos, socialistas católicos, mazones católicos, entonces, pero, ahora, si cada uno cree que, ese es su parcela, y no miro un poco más afuera, me parece que se pierde mucho, y América Latina, da mucho para, para ver estas, intersecciones, hibrideces, y contactos. Está bueno, el, y en este sentido, digamos, si, no sé, en estos principales trabajos, en estos proyectos, y que has pasado, de lo cual, y a lo cuanti, y una reflexión, otra vez más cual, y digamos, de alguna forma, ¿cuál es, qué has aprendido, digamos, cuáles son las cosas, de religión, que vos decís, bueno, a ver, si tengo que caracterizar, la religión, en América Latina, o al catolicismo, que fue tu objeto de estudio, o al nuevo, paisaje religioso, o el nuevo panorama religioso, de América Latina, ¿qué has aprendido, en estos tantos años, de investigación? Hay una cosa, releyendo el número uno, de sociedad religión, claro, lo escribí yo, pero no importa, pero es una revista, que sí, hasta hoy, y otra vez, ahí hago hincapié, ¿por qué las revistas, las nuestras, se acaban, no duran en el largo plazo, ¿no? Esta sociedad religión sigue, ya el número uno, venía con esta idea, de hacer una reflexión, desde la Argentina, desde América Latina, o la llamamos sur, o la llamamos poscolonial, bueno, la palabra, a mí no me, a veces no me, me atraen, pero, no me, no, no me encanto, ¿sí, no? ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Y la idea esa de que, yo me acuerdo siempre, lo primero que hago cuando llego, es ir a la Universidad de Buenos Aires, hablar con, las autoridades ya democráticas, para, hacer un tema sobre esto, y ya, y además estudiar la religión, ya se está acabando, no hay más religión por ningún lado, y si querés estudiar los homispos y los militares, todavía estamos, no sabemos qué va a pasar, mejor que, que no hables, entonces fue hacer, en Historia Social Argentina, una parte que, que hablara, de, de estos temas, yo creo que ahí hay, algo importante, me parece, a seguir, analizando, ¿no? de cómo esto se sigue mostrando hoy, y en eso, bueno, ser más precavidos, yo creo que hay que ser más tranquilos, creo que hay que estar, qué decir, a ver, las transformaciones, yo diría, en el cristianismo, en América Latina, porque esas transformaciones, se dan al interior, del cristianismo, y estos cristianismos, después tienen, afros, pueblos originarios, porque, lo han hecho así, a lo largo de la historia, entonces, bien, digo cristianismo, porque me ayuda más, a ver lo de Troel, entonces, porque hay un cristianismo, muy institucionalizado, que es el de la iglesia católica, y ahí adentro, cada tanto, le salen, grupos, sean liberacionistas, sean ahora, pentecostales, sean, del mérito individual, sea de la comunidad, que encuentra ahí adentro, de toda su vida, ¿no? Entonces, me parece, y después, que ahora están muy entre, sí, bueno, hay un grupo de gente, que es sin religión, hay otra vez, tener cuidado, que quiere decir, sin religión, preferimos nosotros, ponerles el tema, de las creencias, porque es bueno, resulta que eso, sin religión, caen mucho en Jesucristo, caen mucho en ciertas, utopías cristianas, la solidaridad, la fraternidad, se encantan con el Papa, ahora, es fantástico eso, ¿no? El Papa tiene más adeptos, fuera de la iglesia católica, que adentro, yo digo, pero ¿cómo es? te dice, ¿y cómo es? ¿cómo continuamente? digo, ¿cuál es la sorpresa? ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa es para aquellos que ya tienen todo escrito, todo cuadriculado, que creen que las autoridades toman las decisiones y por abajo son manipulados, o ignorantes, o siguen, no me gusta, ni para la iglesia, ni para los partidos, ni para los profesores, vocablos que me parecen, viéndolos hoy por hoy, ayudan poco, entonces viene la pereza, yo digo, hay mucha pereza intelectual a veces, en todos nosotros, nosotras, nosotres, y preferimos repetir, a no tratar esto de ver eso que nace, que tiene, de continuidad, y al mismo tiempo que está proponiendo algo distinto, ¿no? Ahora, eso exige una epistemología que nosotros la llamamos del sujeto conocido, tenemos todo un grupo que viene investigando, es decir, creer que las personas producen, sea quien sea, esté donde esté, mujeres, varones, de la diversidad, producen conocimiento, es difícil esa epistemología, sobre todo cuando uno tiene que después hacer las tesis, que sigue siendo nuestra academia muy cuadrada, muy obtusa, que no te deja, casi las tesis son, te hacen la hipótesis al comenzar el trabajo, y después te la terminan diciendo, y la comprobé, cuando tendría que ser todo lo contrario, decir, miren, yo empecé creyendo esto, y resulta que esto está, pero al mismo tiempo tiene estas novedades, estas particularidades, nuestras tesis, digo, intentan, la de Gustavo, o la de Verónica, o la de Luis, o la de Humberto, o la de Damián, o la de Ana Teresa, o la que estoy escribiendo, tienen esta particularidad, me parece, de despertarnos las ganas de conocer más, no que se te cierre, ¿no? Entonces, eso me parece a mí importantísimo, bueno, y ahí estamos, ahí estamos, después, jugar un poco, a mí me impresionó, cuando hicimos la encuesta del 2008, ahora del 2019, cómo hay ciertos colegas, cierto mundo periodístico, que les interesa, porque hay ahora 64% de católicos, qué serios que son los que están en este grupo, qué serios, y antes había 72%, bajaron 8%, entonces, eso aparece como científico, mis colegas del CONICET, están fascinados con eso, yo digo, esto lo hacemos bien, y después les decimos que la mayoría, acá de todos esos, cree por su propia cuenta, que hace lo que quiere, aún diciéndose que pertenecen a, y esto por qué, porque esto me parece a mí, que es la otra cara de lo que continuamente hicimos, hay un, para mí hay, sí había un vínculo muy estrecho, entre el mundo de lo político, y el mundo de lo religioso en América Latina, me quedo en América Latina, porque podría ir para otro lado, pero no me quiero meter, para que nadie se enoje, uno cuando conoce otros espacios, es decir, lo que sucede en ese mundo político, y lo que sucede en ese mundo, tiene muchos vasos comunicantes, más de los que uno cree, entonces como las creencias, se van para un lado, se van para el otro, el infierno, el infierno existe en Lula, en Kirchner, en Boric, en Petro, en Chávez, digo, pero como el infierno, estas personas siguen hablando del infierno, cuando los grupos católicos más progres, no quieren hablar del infierno, porque no existe, ¿qué quiere decir yo? me sirve para, no sirve, para tratar de interpelar, ¿qué está pasando ahí? ¿cuánto esta idea, de las promesas, de las esperas, de las utopías, de los mesianismos, sigue muy presente en América Latina, y no solo en América Latina, ahora, que eso se va trasladando, esos imaginarios y representaciones, a nosotros, y a mí particularmente, continuamente, me ha interesado, cómo se van rehaciendo esas representaciones, y por supuesto, cómo las caracterizamos, que no es fácil, porque hay conceptos, hay que trabajar más conceptos, estoy cansado, cuando decían, los curantismo medieval, vuelven otra vez, los progresistas, entre la tradición y lo moderno, entre el progreso y el atraso, tantos años, de ciencias sociales, para seguir repitiendo, o al revés, nosotros hemos abierto mucho, historiadores, pero ciencia política, relaciones internacionales, o sea, las categorías, que te usan, es terrible, esa gente, está hoy, en organismos internacionales, y lo sigue repitiendo, la islamofobia, la ven como una cosa, de los terroristas, la guerra santa, pero la guerra santa, en los documentos que se abrieron, del episcopado argentino, en el año 76, el asesor del presidente, de la conferencia, le da, cuatro hojas, de por qué, que aportan, el concepto de guerra santa, y guerra justa, no, no los islámicos, solamente, si vos querés, pero, eso es lo que a mí, a veces, me da bronca, y uno trata, en sus clases, miren, los conceptos estos, tienen historia, no son los, fundamentalismo, es otro concepto, que, que, es interesante, ayuda, pero, que ahora, los fundamentalistas, qué sé yo, o son, insisto, los islámicos, porque es más fácil, pegarle a ellos, o, los pentecostales, o, cuando acá se discutía, la película, el reino, me dicen, vieron, los pentecostales, quieren traer el reino de Dios, en la tierra, ustedes saben, la cantidad de cristianos, y de los católicos, en sus 20 siglos, que hablaron, que el reino de Dios, debía estar en la tierra, ay, te miran con una cara, diciendo, qué, pero, qué está diciendo usted, a qué voy, que hay ciertas maneras, de ese cristianismo, que tiene presente, que en aras, algunos, a olvidarlo, a dejarlo atrás, a no tenerlo presente, dejan, bueno, imaginarios, que, siguen, siguen, lo veo en Ucrania hoy, a mí, tengo que dar clases sobre Ucrania, esto es un regalo para mí, ver, patriarca de aquí, que apoya la guerra, el otro que no, como juegan los distintos poderes, un monasterio, que ahora, lo quieren cerrar a todos, porque, atenta contra la seguridad nacional, y quiere, bueno, digo, todos esos mundos, para mí hoy, voy a, hay un religioso, muy presente, muy presente, que a veces, por desconocerlo, creemos que está solo, en algunos grupos, que lo hacen público, y no nos damos cuenta, que sigue teniendo, una presencia, importante, en el mundo de la política, y más, en un mundo de la política, cuando los partidos políticos, que eran los sucesores históricos, esto es Vaticano II, toda la sociología, eran los sucesores de la teología, resulta que, ante la profunda crisis, que están viviendo, varios de ellos, vuelven, o continúan, o siguen, pidiéndole, a ese mundo religioso, algún tipo de presencia, de ayuda, de expresión pública. ¿Cuál sería, cuál sería, ahí, el rol del sociólogo, digamos, en este trasvasamiento, entre religión y política, en esta, en estos vasos comunicantes, que hay, que están, digamos, ¿no? El sociólogo, tal vez, no puede intervenir, cortándolo, porque eso existe, si la religión, es un hecho social, los hechos sociales, se mezclan, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál sería, el rol, si consideras, que hay acudo, para el sociólogo, digamos? Yo creo, que el sociólogo, al menos, lo que trato de hacer, vengo de dar, tres meses de clase, a los futuros embajadores argentinos, sobre, relaciones internacionales, y religiones. Primero, la mayoría de ellos, no tienen ni idea, creen que es un espacio, de lo privado, no sé dónde estudiar, siguen creyendo, uno les muestra, entonces, ¿qué es? Primero, es darse cuenta, que eso está presente, pero que está presente, no necesariamente, por el partido religioso, el movimiento religioso, o la institución religiosa, que muchas de esas están vacías, casi, sino que está presente, como un imaginario social, recargado, en esta idea que yo digo, de promesa, esperanza, utopía, escatología, cielos, infierno, que no ha dejado, al menos en estos mundos, de tener una representación, creo que muy fuerte, mostrarlo, fíjense, esto está aquí, esto está allá, mostrar cómo históricamente, esa utilización mutua, sirvió para la liberación, pero también sirvió para la opresión, cuando ese religioso queda sin dueño, es un religioso muy explosivo, porque es utilizado, en categorías muy binarias, y esto a mí me parece central, me olvidé de decirlo, todos los últimos años, es decir, basta de categorías binarias, basta, no quiero escucharlas más, es decir, no quiero, analicen ustedes, o la sociología, al menos con tres, al menos con tres, y será muy cristiana, padre, hijo, espíritu santo, puede ser, pero una cierta sabiduría hay, con tres, es decir, te evita, quién es Dios, y quién es el diablo, quién es el bien y quién es el mal, ahí hay, me parece, y después sí, yo creo, yo, ahora, esto soy yo, sí creo que uno tiene que incidir, de una u otra manera, creo que toda la reflexión, sobre, que no hay que partidizar, en los espacios donde uno enseña, me parece a mí central eso, pero sí, hay que polizar, si ustedes quieren, para no poner a politizar, hay que mostrar, estas tendencias, estos desafíos, y a dónde lleva, el primero, creo que el grave, un primer rol de sociólogos, o antropólogos, historiadores, es decir, no ignoren, la presencia, de ese vínculo, entre política y religión, no lo nieguen, no lo ignoren, no lo traten, de atrasado, de algo, de otras épocas, porque la modernidad latinoamericana, lo tiene presente, lo tuvo y lo tiene, y esto, ahora, decir, que esto es mejor que lo otro, yo, me trataría de cuidar, me trataría de mostrar, bueno, la fuerza que está, y también, a veces, la violencia física, y simbólica, que lleva, también esto, ahí hay, bueno, mejor dicho, me parece saberlo, yo hoy lo veo, mucho más, tranquilos, a los grupos de derecha, y ultraderecha, que cuando yo descubro, que en ciertos países, de la Europa, donde estuvo el Papa, son luteranos, cuando veo, que en Finlandia, y en Suecia, esa religiosidad, luterana, también, se va para los grupos, de ultraderecha, o lo veo, en ciertos grupos, de América Latina, o los veo, de una derecha, ahora, cristiana, judía, anti islámica, digo, bueno, otra vez, lo veo, para, primero me parece, hay que mostrarlo, hacerlo público, que hoy tiene vida, todo eso, y fuerza, y después, bueno, es decir, y me, me sigo, porque no voy a parar, es con el tema de la paz, cómo es posible, que hoy, haya guerra, guerra en Europa, en esa Europa, que nos dijeron, que el progreso, la modernidad, la postmodernidad, Habermas, todos los que ustedes quieran, iba a ser, el paraíso terrenal, se están matando, asesinando, y todos ponen armas, todos ponen dinero, todos, todos, los grandes países, por suerte en América Latina, hasta ahora, en un solo país de América Latina, vino una delegación argentina, y preguntaba, ¿quieren la paz, con Ucrania, y con Rusia junta? Porque venían ucranianos, a pedir la paz, pero solo para ellos, o armas para ellos, no, la paz hay que hacerla entre dos, ¿no? Se supone, y sin embargo, no hay movimientos sociales, por la paz, que invadan, y otra vez, acá, mi reflexión, y a veces me guardo un poco, ¿cómo puede ser que el Papa, el Papa de los católicos, es la voz casi autorizada, más importante a nivel global, que pide y rueda por la paz? ¿Dónde están los socialistas, los comunistas, los humanistas? Y bueno, están, pero no tienen esa representación, o al revés, ¿cómo ese papado, vilipendiado, tiene una representación global, que bueno, que hoy, con cita, numerosos, no creyentes, a decir que es su líder, insisto con esto, todas nuestras investigaciones, la vuelta en Argentina, los que van a misa, los grandes movimientos, casi, disputan a ese Papa, no le creen mucho, y sin embargo, por otro lado, vos encontrás otro grupo ahí, entonces, otra vez, ese catolicismo, ese cristianismo, que se presenta, de múltiples maneras, tiene adhesiones, lo cual no quiere decir, la profundísima crisis, que está viviendo, con la pedofilia, con las mujeres, con el tipo de autoridad, que tiene, que institucionalmente, en lo que creó, durante siglos y siglos, se va disolviendo, y al mismo tiempo, aparecen, estas otras expresiones, sobre todo, de fraternidad universal, en el cual encuentra, ciertas solidaridades, ahí llego. Perfecto, perfecto, estamos medio sobre, el último tramo, no, nos quedan 15 minutos, pero contanos, si tenés objetos, libros, fotografías, alguna cosa, que nos quieran mostrar, que materialice tu carrera. Mirá, este, es el de los 500 años, mirá, qué obsesivo, le pusimos 500 años, de cristianismo, en Argentina, pero no importa, fue uno de los primeros, que tratamos de hacer, para hacer una mirada histórica, con ese gran líder, que fue Emilio Mignone, que trabajó tanto, por hacer comprender, los vínculos, entre la iglesia, y la dictadura. Después rápidamente, hicimos la revista, Sociedad Religión, que sigue saliendo, hasta el día de hoy. Y después, lo que algo decían ustedes, con muchos estudiantes, hicimos, lo que era la guía, de la diversidad religiosa, en la ciudad de Buenos Aires. Miles de grupos, miles, ahora quieren volver a hacerlo. Y los que pagan, son los que no figuran, en esta guía, porque quieren figurar. ¿Por qué quieren figurar? ¿Por qué? Ustedes saben, que en Argentina, hasta el día de hoy, los que no son católicos, no lo pudimos, tienen que dar, un número, para estar, en el espacio público. Ese es el registro, de culto, no católico, que existe hasta hoy. Pero cuando tienen, el número, 8352, quieren figurar, en algún texto. Entonces, bueno, el otro que me pareció interesante, también fue, este libro, que tiene que ver sobre, la influencia de las religiones, en el Estado, y la nación argentina, que se ligó con este, de nacionalistas, y nacionalismo, debates en América Latina, que es para mí, otra entrada, y hoy por hoy, casi es una entrada, para los estudios religiosos, en Asia, y en África. Hay ahí, en esta idea anticolonial, una fuerte, presencia, de lo nacional, y la búsqueda, de las religiones, de ese nacional, donde por supuesto, cristianos, depende el Islam, aparecen, en la otredad, y aparecen entonces, otras reflexiones. Después, este es otro, que a mí me gusta, porque ahora lo seguimos usando mucho, los nuevos rostros, de la marginalidad, en el cual salimos, al debate, allá a principios, ya del 2021, que la sociedad argentina, dividirla entre trabajadores, clases medias, y clases, no tenía ningún sentido, porque no podía mostrar, ese enorme mundo, de la Argentina, un país que tiene, el 50% de pobreza, algo a discutir ahí, y tiene, 3% solamente, de desocupación, que quiere decir, trabajadores, que no le pagan nada, y lo otro era, no, porque la gente, de desempleo, nada que va a ir, entonces lo dejo, lo dejo, bueno, el atlas, de las creencias, que nos sirve para hacer, 2018, 2019, el mito, de la Argentina, que es una reflexión, que intenta, los dos primeros capítulos, es esto que hicimos hoy, que es lo político, lo político, que no es el Estado, lo religioso, que no son solo las instituciones, y la multiplicidad, de experiencias, históricas, en América Latina, de ver, yo que sé, los liberales católicos, versus los conservadores católicos, y last but not least, es mi nueva, mi nueva, mi nueva, mi nuevo cariño, estoy yendo mucho a la China, este es el libro, el primer libro en castellano, que producimos, con colegas chinos, y en América Latina, sobre la franja y la ruta, y es la idea de, hicimos, estoy en un comité, así como estuve en la, cooperación franco-argentina, durante mucho tiempo, y ahí la embajada, me dio ahí, bien, la región de honor, ahora estamos con China, hicimos un centro, en ciencias sociales, China-Argentina, con las autoridades del CAS, el CAS, es la Academia de Ciencias Sociales, los estudios religiosos, ahí dependen, de los estudios marxistas-leninistas, los culturales no tanto, entonces estamos ahí colaborando, ¿en qué? Si es cierto, que hay una transformación, del multilateralismo, si es cierto, que hasta la iglesia católica, se junta con el partido comunista, para elegir papas, muy bien, podemos en la Academia de la Argentina, empezar a discutir, con colegas chinos, hacia dónde va el mundo, por supuesto, no alineamiento activo, pero para tratar de entenderlo, qué quieren, qué buscan, qué ideas tienen sobre estos temas, bueno, y ahí entonces, es donde me tienen, pero yo quería reservarles, un minuto, no, 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 a ver, disculpen, acá está, yo quería mostrarles, acá ven, este es nuestro equipo, en el Congreso de la Nación Argentina, hace dos años, con nuestro asesor espiritual, el padre Domingo Bresi, nuestro asesor, ¿en qué idea? En tratar de colaborar, con las autoridades, a la hora de entender, discriminaciones, estigmatizaciones, y presentarnos ahí, y tratar de ahí adentro, ver qué, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, lo otro, aquí me tienen, presentando acá, con las banderas del CONICET, la bandera del CONICET, la bandera argentina, la encuesta a la sociedad civil, ahora que salimos de la pandemia un poco, y no quería, no quería dejarlo esto sin, esta foto, que es nuestra familia, con María Laura salimos dos, de aquí de Buenos Aires en el 75, volvimos cinco, en el 85 de Francia, y hoy somos 14, que estamos aquí en esta foto, celebrando una familia, nuestra comunidad, que nos da fuerza, y nos da sentido para vivir juntos, yo sí creo bastante en eso, que es importante fortalecerla, y quería terminar con esta, acá me tienen, defendamos la ciencia argentina, ahí a la cabeza, en la época de Macri era esto, quizás vamos a volver, pero bueno, diciendo que, los sociólogos, y los cientistas, también tenemos, un desafío, de aparecer en la calle, demostrarnos que somos ciudadanos, y ciudadanas como el resto, que sufrimos, tenemos posibilidades, y que la calle, sigue siendo un espacio, en el cual, bueno, podemos, y debemos, estar presentes, bueno, perfecto, perfecto, muchas gracias por tu nanto, Hugo, gracias a ustedes, es una enorme alegría, compartir, acá, Hugo me decía, Gustavo decía, bueno, tratar de, felicitarlos, por lo que hacen, ojalá, que sigamos, yo creo que si, las ciencias sociales, casi vería más, de las ciencias sociales, cada vez más, tenemos ahí, un deber impresionante, una América Latina, que sigue siendo, muy, muy desigual, y, creo que, estar ahí presentes, como podamos, mil gracias, un gran abrazo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Fortunato, en verdad, nos has, nos has llevado un poco, por ese, yo creo que por el sello, de lo que es tu sociología, en el fondo, tu manera de, de, mirar, que hace, que está siempre, digamos, empapada, por una especie de tradición, latinoamericana y francesa, tremendamente rica, que atraviesa tanto, por, la necesidad, de la prudencia, la necesidad, de la análisis, la necesidad del dato, la necesidad de la historia, y a la vez, la necesidad de, digamos, de cierto compromiso, con lo social, digamos, asumiendo lo que implica, que somos trabajadores, de la cultura, pero estamos a la vez, metidos, en las dinámicas, sociales, y desde ahí, también hablamos, nos duele, también, no somos, nos duele, ya que puede ver las cosas, de una determinada manera, sino que nos duele, cuando vemos, como las cosas, se van al diablo, es cierto, ahí, también, de, de, el sufrimiento, no nos puede estar ajeno, a nosotros, que hacemos ciencias sociales, y el sufrimiento de las víctimas, por eso sí, me parece, que hay que mantenerlo, ¿no? Y en todo momento, en todo momento, está, debe estar, y bueno, y en encuentros con ustedes, está más presente, sí, tal cual, así que, otra vez, y gracias, que el, 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 el sufrimiento social, también nos hace, como sociólogos, y también, guía nuestra cabeza, y nuestra pluma, y donde, donde observamos, y, y qué es lo que investigamos, eh, yo, pues, agradecerte muchísimo, querido Fortunato, por compartirnos esto, esto se va a quedar grabado, y, eh, lo van a poder ver, muchas generaciones, en muchos momentos, de cómo, eh, cómo se, se piensa la sociología, en este, en este tiempo, eh, muchas gracias, Gustavo, eh, con Boston College, que estamos haciendo, y aquí con el Instituto de Inspecciones Sociales, les recuerdo, que, eh, la próxima sesión, va a ser, eh, el, el, 7 de junio, eh, vamos a tener invitado a Jean-Pierre Bastián, eh, pero bueno, lo importante es que todo esto se va a quedar grabado, y entonces, quien quiera va a poder entrar y salir en distintos momentos, de, eh, sus formaciones, de sus reflexiones, un abrazo grande, y será, hasta la próxima. Perfecto. Gracias a ustedes. Gracias por tu momento, muchas gracias, gracias Hugo. Gracias Gustavo, y gracias Hugo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.